Hola queridos pequeños y grandes oyentes de cuentos. Hoy les cuento una historia clásica con un toque moderno. Blancanieves y los 7 G-Qitos Había una vez, en un pequeño pueblo tecnológico, una joven llamada Blancanieves. Blancanieves no sólo era hermosa, con su cabello negro como el ébano y su piel blanca como la nieve, sino también inteligente y apasionada por la programación y la tecnología. Vivía con su madrastra, una mujer obsesionada con ser la más influyente en las redes sociales. Su madrastra tenía un espejo inteligente que le decía diariamente quién era la más popular en el ciberespacio. Un día al espejo respondió, tú eres popular, querida, pero Blancanieves está ganando seguidores más rápido que tú. Enfurecida, la madrastra contrató a un hacker para sabotear las cuentas de Blancanieves. Pero el hacker, al conocer a Blancanieves y ver su bondad y talento, decidió advertirla en lugar de hacerle daño. Blancanieves, asustada, huyó del pueblo y se internó en el bosque tecnológico, un lugar lleno de dispositivos antiguos, cables olvidados y gadgets en desuso. Después de caminar durante horas, encontró una pequeña cabaña iluminada por pantallas de computadora. Tocó la puerta y al no recibir respuesta, entró tímidamente. La cabaña pertenecía a los siete G-Equitos, Doc el ingeniero de software, Gruñón, el programador gruñón pero brillante, feliz, el experto en redes sociales, Dormilón, el desarrollador nocturno, tímido, el diseñador gráfico, mocoso, el entusiasta de la realidad virtual y Mudito el genio de la ciberseguridad. Cuando los G-Equitos regresaron de su acatón y encontraron a Blancanieves, quedaron asombrados por su historia y decidieron ayudarla. Blancanieves y los G-Equitos trabajaron juntos en diversos proyectos tecnológicos. Ella les enseñó nuevas técnicas de programación, mientras ellos le mostraron el arte de la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Formaron un equipo invencible y comenzaron a crear innovaciones que revolucionaron el mundo tecnológico. Mientras tanto, en el pueblo, la madrastra, al ver que Blancanieves seguía activa y más popular que nunca, decidió tomar cartas en el asunto. Utilizando sus habilidades de ingeniería social, se disfrazó y creó un sitio web de tutoriales de moda que atrajó a Blancanieves. La madrastra le envió un enlace malicioso disfrazado de un tutorial atractivo. Blancanieves, confiada, hizo clic y su computadora se infectó con un virus devastador que paralizó todos sus proyectos. Los G-Equitos, al darse cuenta del problema, trabajaron incansablemente para salvar los datos de Blancanieves. Mudito, utilizando sus habilidades en ciberseguridad, logró neutralizar el virus y rastrear su origen. Descubrieron que la madrastra estaba detrás del ataque. Con las pruebas en mano, Blancanieves y los G-Equitos denunciaron a la madrastra ante las autoridades cibernéticas. La madrastra fue arrestada por cibercrimen y su popularidad se desplomó. Mientras tanto, Blancanieves y su equipo se hicieron aún más famosos por su valentía y habilidades. Blancanieves, agradecida con los G-Equitos, decidió quedarse en el bosque tecnológico y fundar una startup innovadora junto a ellos. Crearon una plataforma educativa en línea que enseñaba a los jóvenes programación, ciberseguridad y diseño gráfico. Su proyecto tuvo un impacto global, ayudando a miles de jóvenes a desarrollar habilidades tecnológicas y a protegerse en el mundo digital. La historia de Blancanieves y los 7 G-Equitos se convirtió en una leyenda en el mundo tecnológico. No solo demostraron que la bondad y la inteligencia pueden vencer a la maldad, sino que también inspiraron a una nueva generación de tecnólogos a trabajar juntos por un mundo mejor. Y así Blancanieves y los 7 G-Equitos vivieron felices, trabajando y creando en el bosque tecnológico, sabiendo que habían hecho una diferencia en el mundo. Si has adivinado el cuento clásico, suscríbete y deja un comentario. Nos encantaría saber tu opinión. Blancanieves y los 7 G-Equitos vivieron felices,